Juan Almonte, alto lanzamiento abriendo la quinta entrada, pareja la cuenta una bola y un strike bien conecta Batazo que lleva a distancia, cuadra angular de línea de Juan Almonte la desapareció en el aire, que Batazo conectado de línea por el left field la carrera número 7 para el equipo Team Mirabal que ahora domina el partido 7 carreras por 5 ante el equipo del Puente cuadra angular de Juan Almonte